El concepto del silencio lo habéis pasado con... ...que vamos a tener en mi corazón. Mira, qué linda, que el aire no se atreve a despeinarte. Mira, qué bonita, que la lluvia te esquiva y los ojos que te miran se secan de no parpadear. Conchigo las flores pierden el plural. No es que yo piense en lo contrario, tampoco perdí la orientación. Es que leo mi diario del futuro y se ve que es duro amar a un caparazón. ¿Cómo decirte que no? Si eres la más bella, la cosa más hermosa de la tierra y te digo que no, que no, que no... ...lo vas a tener en mi corazón. ¿Qué harás para vencer al tiempo y al espacio? Pensar lo necesario e inmortalizar las líneas de escultura y evitar que la marea engulla la llanura. ¿Y cómo? Dime cómo... ...vas a disimular la fecha de caducidad. ¿Cómo decirte que no? Si eres la más bella, la cosa más hermosa de la tierra y te digo que no, no vas a tener mi corazón. Que no, 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 que no. Que la belleza que te sobra es la pieza que te falta, la nobleza de tu corra sin destrezas, la palabra, la belleza no se viste. Se de frente la belleza puede estar en cualquier otra vertiente, no es una cuestión de frente que me cure la mitad, simplemente que tú... No me aporta nada, que no, que no, que no me aporta nada No me aporta nada, que no me aporta nada No me aporta nada, que no No me aporta nada, que no, que no, que no